Hola mi nombre es Mia y vamos a seguir con la campaña hoy me toca el campaña 9 me dijeron que lo pusiera en español pero se me olvidó perdón por eso amigos vamos a skipear esto y estamos en la campaña en la última de esta para seguir con la otra wow aquí ya es un poquito más difícil y son más zombies que matar sola coin está aquí de este lado ya la miraron la agarramos vamos a buscar los demás vamos 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 hay que hay más oh no no hay que hay más oh no 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 hola wow 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 where are you going wow vhal en fila, en fila wow faltan 6 oh no ay aquí hay otro oh no my friend so mi celular se me sigue acabando digo apagando a lo mejor voy a dejar de grabar Pixogun por unas 2 o 3 semanas ya que grabé muchos de Pixogun perdón por eso la verdad me emocionó mucho las nuevas armas y los nuevos mapas aquí está este amigo falta uno de seguro es un camper ahora si viene lo mejor oh ahí está no 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 se me apagó se me apagó se me apagó no no se me apagó shoot no por qué no no empezar desde otra vez shoot por qué no me gustó se me apaga mi celular y luego me pasa esto estoy enojada estoy muy molesta menos al menos ya les dije dónde está la coin wow no donde está shoot shoot die my friend die die no 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 mmm 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 por qué por qué a mí este mapa me da miedo con esos zombies tan feos y yo solita aquí ash mmm 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 one by one please one by one de uno por uno oh no oh no ese está horrible los otros también pero ese está más ese no tanto wow too close por qué tú me acercas tanto malo ay no 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 me voy a caer es no 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 don't get close too close no te me acerques faltan tres de seguro son campers sí wow ¿dónde está la prisa mi amigo? uh oh necesito emo necesito bien ¿dónde está? ¡ah! shoot no mmm ¿dónde está el portal? ya no es ya terminé esta campaña esta es la campaña que me asusta un poco más oh que está afuera so los miren en el siguiente video amigos adiós nice vamos a ver cuántas estrellas dos tres nice bueno eso es todo por ahora amigos adiós yo me despido Ash dadúselo y and y y y and y y y Gracias.